¿Qué medidas tomaría Ollanta Humala para mejorar la seguridad en las ciudades del país? Primero, hay que entender que la seguridad es un estado de confianza. Y ese estado de confianza hoy día no existe en que el Estado puede proteger o puede permitir una vida en comunidad en paz. En segundo lugar, la seguridad no solamente es el problema de las ciudades, sino también las zonas del interior del país donde se producen avijeados, violaciones, asesinatos, etc. En el tema de la seguridad, nosotros vamos a poner orden en el país. Vamos a primero remunerar bien a la policía. ¿Cuánto? ¿Cuánto más les van a pagar? Bueno, es un tema técnico. Ahorita no tengo la cantidad, pero nosotros creemos que tiene que ser una compensación de lo que ellos están ganando en sus días de franco, que son más o menos un promedio de 800 soles a 1.000 soles o 1.200 soles. ¿Les va a quitar su día de franco? Lo que vamos a hacer es compensar el día de franco. Para que en vez de estén trabajando, dando seguridad particular con las armas de dotación... 24 por 24, ya no. ...en empresas, en bancos, en centros comerciales, que vengan a las comisarías como turnos de retén, de reserva, a capacitarse. Porque el AMPA también se capacita todos los días. Todos los días, por supuesto. Y necesitamos también que haya menos seguridad para los políticos, que cada político anda con sus congresistas, etc. Pero eso no soluciona el problema. Tenemos sicarios en el Perú y está muriendo gente todos los días y nos estamos connaturalizando con eso. No puede seguir sucediendo. Señor Humala, ¿qué va a hacer? Eso es lo que le estoy diciendo. Si me da 30 segundos, se lo digo. A ver, bien concreto. Primero empecemos con la policía, porque usted no va a estar con su pistola. Tiene que haber un policía en la calle. Y lo que falta es policías en la calle. ¿Cuánto les aumenta el sueldo? ¿Les aumenta el sueldo o no? Por supuesto que hay que compensar el día de cachuelo. Ah, solamente. Pero, por supuesto, hay que compensar ese sumo aumento. No hay más plata. Eso se llama aumento. No hay más plata. El Perú ha crecido. Tenemos plata. Por supuesto. Tiene que haber para salud, para educación, para seguridad. Por eso quiero explicarle todo el proyecto. Entonces necesitamos también modernizar las comisarías. Necesitamos interconectar las comisarías y crear más comisarías. Tenemos que ponerles combustible a los carros que están en la carretera, los patrulleros. Tenemos que organizar e incorporar a las rondas campesinas y comités de autodefensa y crear una policía rural en el país. Eso es en el tema de lo que es seguridad. Tenemos también nosotros que generar puestos de trabajo, porque muchos jóvenes, por falta de oportunidades, se meten a la delincuencia, se meten al pandillaje. Y tenemos que darle trabajo, oportunidad a estos jóvenes. Tenemos que darle educación. Y tenemos que poner leyes más drásticas, porque no es posible que un violador salga en un año. No es posible que un carterista esté saliendo a las tres horas de la comisaría. Los violadores a menor edad no tendrán perdón. Esos tendrán caída en perpetua. ¿Qué se requiere para que los delincuentes no salgan tan rápido de la comisaría y vayan a purgar su pena? Bueno, normas claras y luchar contra la corrupción que también hay al interior de las comisarías. ¿Reformas constitucionales en el Código Penal? Nosotros hemos pensado que tiene que haber un análisis del Código y poner mayor drasticidad a las leyes, a las leyes contra la delincuencia. No podemos permitir, igual que tú piensas, no podemos permitir que el Perú ahora sea la segunda potencia exportadora de cocaína y que ahora haya el sicariato en las ciudades. No podemos permitir que hayan los sicarios. Eso no había antes. Entonces hay que controlar también migraciones, porque por migraciones están pasando bandas de mexicanos, de colombianos, a agarrarse a balazos en nuestras calles. ¿Hay que cerrarles la puerta? Hay que tener mayor control, porque no todo... Bandas que a través de inteligencia compartida entre el servicio de inteligencia de otros países saben quiénes están entrando. Lo que pasa es que acá hay una permisividad a la violencia y esto está generando inseguridad. Nosotros necesitamos más plata, Senaida. Necesitamos plata para crear, por ejemplo, la pensión 65, que es una pensión para todos los mayores de 65 años, hombres y mujeres que cotizaban en el Perú. Ahí hay 1.200.000 peruanos y eso significa 5.000 millones de soles en el primer año para cubrir la pensión de 250 soles a medio millón de peruanos. En el primer año, en el segundo año cubriremos el otro medio millón. Necesitamos crear un sistema de asistencia móvil de urgencias, lo que llamamos el SAMU nosotros. Este sistema son tipo ambulancias modernas con personal médico capacitado que resolucionan el problema de emergencias que hay en Lima o en las ciudades donde mucha gente se muere por una toro, mucha gente se muere por falta de una medicina de primeros auxilios. ¿Gratuitamente? Gratuitamente. Todo esto que estamos hablando es gratuito. La salud, el sistema universal de salud es gratuito, la educación pública gratuito y debe ser mejor que la privada. Entonces, estamos hablando de que ese crecimiento económico lo vamos a redistribuir. Estamos hablando de una gran transformación, que es una gran redistribución. Debemos terminar. Tengo una última pregunta. Le ruego respuestas muy concretas. ¿Cree que la democracia ha caminado en el Perú en esta última década post-Fujimori o no? ¿O estamos igual como siempre? Yo creo que no hay en realidad una democracia. Lo que hay es una timocracia. ¿Qué es eso? Es un gobierno de timadores. Lo que estamos viendo es un proceso electoral es gato por libre. ¿Ahora mismo no cree en este proceso? ¿Qué hace como candidato? Tenemos que utilizar todas las herramientas que hay, porque lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Eso sería lo peor. Y cada uno tiene que desde su trinchera. Así como tú defiendes la democracia desde tu trinchera, yo tengo que defender la democracia desde mi trinchera. Y la democracia tenemos que construirla. No nos la van a regalar. Nos va a costar sangre, sudorio y lágrimas. Y tenemos que combatir a estos corruptos que ya llegaron al gobierno, robaron al país, se fueron del país. Unos se escaparon, otros se fugaron. Y ahora vienen como buenos a decirnos que van a gobernar. Ahora sí van a ser peruanos. Ahora sí van a ser patria. Cuando ya entregaron la patria, entregaban el gas a la exportación y no al mercado local. Y una serie de cosas que han seguido entregando. Si eso es así, ¿cuál es el desafío máximo? El desafío máximo de nosotros es llegar a la presidencia y transformar el país con justicia y en democracia. ¿Qué va a hacer con los corruptos de esta timocracia? Lo dije al principio de la primera pregunta. Hay que meterlos presos. Y a los que les crece la suña, hay que cortárselas con alicate. Gracias, señor Humalia. De nada, señora. De nada, señora. Gracias por ver el video.